En primer lugar, al señor Jiménez, que es el que me encontró, conjuntamente con la patrulla del Senan y contigo, Junotrec, y mi amigo Juan Carlos Rodríguez Montañero. La vida produce a veces estas dificultades. Dios ha sido grande porque las he superado. Quiero agradecer nuevamente, hoy día en la mañana, a la hora que me desperté, grité, ha habido a vos, que venga la patrulla salvadora, y efectivamente, la patrulla salvadora se ha hecho presente. Dios mío, quiero que la patrulla salvadora me encuentre. Ya venía todo el mundo, todos los que lo presentan a su rescate. Bueno, gracias a todos los amigos de Senan por el apoyo, por el apoyo oportuno. Y, bueno, esperemos que una situación así no se vuelva a presentar. Y para que, bueno, no sea simplemente un video más que han colgado en YouTube, señores, amigos que van a ver esto, nunca se separen cuando salgan con un grupo. Nunca desobedezcan a las instrucciones de su guía. Siempre, la mejor seguridad que puede tener un grupo es estar todos juntos. Y, bueno, y mantener la calma, que es lo más importante. La calma y la esperanza, que es lo último que se pierde. Gracias. 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 Gracias.